Nos vamos para Davos, llegó el momento de conocer con sus propios ojos y de la mano de Florencia que está ya ahí al frente de la Casa Colombia este alquiler que le cuesta al país un millón de euros, poquito más de hecho el millón de euros mientras se surte en este lugar del mundo una importante cumbre de líderes mundiales en donde por lo menos hasta ahora el presidente Petro no va a estar. ¿Se justificaba o no se justificaba? De la región somos el único país con esta casa. A ver Florencia, muéstrenos en directo en Sigue la W, el video ya ustedes lo pueden ver a través del YouTube Live búsquenos, Sigue la W en vivo o W Radio Colombia desde Davos. Buenas tardes, buenas noches ya en Davos, Florencia. ¿Qué tal Juan Pablo? Pues a ver, aquí estoy, vamos a ver esta Casa Colombia me encuentro justamente afuera, ustedes ven ahí este edificio de cuatro pisos la planta baja, está la Casa Colombia y estamos en la avenida principal hacia allá donde me estoy dirigiendo ahora se encuentra el Congreso Center del Foro Económico Mundial de Davos y bueno, es una avenida como ven bastante transitada a la avenida principal es Promenade Trafe. Voy a cruzar la calle detenidamente con cuidado antes de que... Cuidado Florencia, en medio de la noche está cayendo nieve en este lugar que además es una estación de esquí tal vez una de las más prestigiosas en Suiza y que precisamente por eso es que se convierte en el lugar donde se dan cita los líderes del mundo y los líderes empresariales más importantes del planeta. A ver, ahí va cruzando Florencia la calle y va a entrar entonces a la Casa Colombia. Muéstrenos Florencia, descríbanos también. Aquí está la Casa Colombia. Y mira, y también vamos a... Bueno, antes de entrar, aquí estamos viendo esta pantalla afuera de la Casa Colombia donde hay varios paisajes. Aquí vemos algunas eólicas justamente al lado del mar. Y en esta pantalla, Juan Pablo, durante varios minutos se van proyectando varias imágenes de lo que ofrece Colombia hacia el mundo. Esta es la parte exterior. Aquí vemos también una vitrina en la siguiente... Ahora sí que en la siguiente ventana, donde vemos algunas de las manufacturas colombianas, ¿no? Esos bolsos, tejidos. En mochilas. También aquí las mochilas. Ay, mire, ese es de la chamba. Eso es pura cerámica de la chamba, ¿no es cierto? Y los otros son tejidos, creo que del departamento de Nariño, si mal no estoy. Ah, y también debajo hay unos ponchos también de Nariño. Así es. A ver, ¿qué más hay? Y bueno, aquí las flores, por supuesto. Recordemos que también Colombia es uno de sus exportadores de flores principalmente. Y ahora sí vamos a entrar a esta Casa Colombia. Le decía, estamos en la planta baja. Y vamos a abrir la puerta de esta Casa Colombia, donde comentábamos... A ver, con Julio, pues entramos. Y lo primero que se ve, por supuesto, es este café, este bar de café colombiano. Tenemos aquí unos baristas que ofrecen el café colombiano de primera altura, por supuesto. Es café de Colombia, pero no es café Juan Valdés, por lo que veo. ¿O sí es Juan Valdés? No, no es Juan Valdés, porque aquí le voy a mostrar el café que nos están ofreciendo, que es el Supra Café. Aquí está, vemos en esta... Exactamente, en estos estandes de Colombia, mire, vemos el café, vemos también aquí un ron. Hechicera, claro. El ron extrañejo de solera, la hechicera. Vemos aquí lo que dice usted, la chamba, esta... Un segundito, porque aquí nos puso pausa. Ya, estamos con el video otra vez. La artesanía colombiana que se destaca, y estas fotos también, aquí estamos viendo un poquito. Y vamos a hacerlo detenidamente para que el auditorio, también que nos sigue, pueda observar esta artesanía que se expone en la Casa Colombia. Por supuesto, unos pines también para destacar la marca Colombia, una ballena, aquí está, un colibrí, ¿por qué no? Y también, pues es esto, un carrito, un camioncito. No, 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 pues es un camioncito, es el Jeep Willys tradicional del eje cafetero, que es uno de los críconos de esa zona de cafetera colombiana, en el pleno corazón del país, que de hecho creo que en la mañana, perdóneme Florencia, le interrumpo, habían instalado, han puesto un Jeep que alquilaron en Europa, para hacerlo pasar como los Willys del eje cafetero, justo ahí enfrente de la Casa Colombia. Pero continuemos con el recorrido, porque ahí poco a poco usted nos está mostrando esta panorámica de la Casa del Millón de Euros, o Millón de Francos Suizos, que fue rentada o alquilada por el Estado colombiano para hacer presencia en Davos. Somos el único país de la región, entiendes, el continente, que alquiló una casa, y sobre todo un millón de euros, ¿no? Calcule usted lo que es un millón de euros. Juan Pablo, supracafe, ellos tienen sus sedes en Madrid, ¿no? España, ni siquiera... Es que me sorprende que no es el café de la Federación de Cafeteros, pero bueno, es que ya sabemos que hay un lío entre el Gobierno Nacional y la Federación de Cafeteros, entonces llevaron un café que escogió el Gobierno Nacional, más no el café de la marca que representa tal vez al mayor número de cafeteros en el país. Continuemos Florencia, por favor, con este recorrido. Seguimos entonces dejando el café y la artesanía y los pines, llegamos también aquí a otros productos que destaca esta casa, que son productos de belleza a base de cacao. Y arriba también tenemos más artesanía de la marca indígena, dice aquí. Y también arriba en este estante tenemos un aguardiente, aguardiente mil demonios, acompañado también de otro bolsito tejido también. Sí, esa es una mochila... A ver, a ver, Pablo, usted que es una experta en diseños artesanales, ¿esa es mochila arhuaca o mochila guayú? Me parece que es una mochila arhuaca. No, esa es guayú. Esa es guayú. Claro que el experto en mochilas es Mauricio, ¿no? Sí, exacto. No, pero... ¿Qué dice la etiqueta? Dice aquí guajira, ¿no? Guajira, sí, o sea, guayú. Guayú. Ajá, guayú. Aquí está. Ahí está guayú en verá, dice ahí. Exactamente. Bien, continuemos entonces Florencia. Entonces, este es el stand que tiene cuando uno entra y después una pantalla donde también se destaca la belleza de Colombia y los numerosos paisajes y la riqueza cultural, por ejemplo, que estamos viendo en esta pantalla que ocupa, pues, el otro, la otra parte de la, perdón, de la sala principal que tiene esta casa colombia. Y luego, ¿qué hay más allá? Y luego, exacto. Porque yo veo que hay como otro salón, ¿no? Es como otra sala. Aquí está una entrada a una sala, que es la que les comentaba hace rato, que es únicamente con algunas sillas aquí y es la pantalla interactiva, donde ustedes pueden elegir, por ejemplo, vamos a hacerlo para trabajar, para viajar, perdón, en Colombia, pero también está para invertir, para invertir en Colombia y para destacar la marca de Colombia. Aquí uno entra y, pues, básicamente es todo, Juan Pablo, fíjese, le va a decir el 360 grados, aquí, otra vez, Colombia de Control of Duty, las dos sillas y una sala privada. Aquí si no podemos entrar. Ahí hay una sala privada. Pero esta sala es también pequeñita como donde estamos. Y detrás de la cortina. Y hay una cortina, exacto, vamos aquí. Claro, no sé, una sorpresa. ¡Uy! Creo que ya más o menos una media hora, 40 minutos en el lugar. ¿Cuántas personas han entrado? Porque además, siendo, creo que ya son las 6 de la tarde, las 7 de la noche en Davos. ¿Qué hora tiene usted? Sí, son aquí, justamente, Juan Pablo, son las 6 de la tarde. Ay, es que me agarra, aquí me corchea con el reloj. La 6 y 15, la 6 y 15 en este momento. ¿Ha habido, usted ha visto? 6 y 15, gracias. ¿Ha visto una gran afluencia de personas? Porque es importante también, y digamos que eso, sobre esto se mide también el éxito de este tipo de iniciativas, es que haya un buen flujo de visitantes y, sobre todo, que se consiga inversión, que se consiga negocios. ¿Cómo ha visto usted el flujo en esta media hora o 40 minutos que lleva allí? Por el momento, un poco, un poco flojo. Yo creo que he visto como unas 15 personas, por el momento, que han entrado en lo que llevo aquí. Sí, y creo que hasta ahora ya los eventos del Foro Económico terminaron, porque se da un instante libre para que luego las personas vayan a la cena, ¿no? De hecho, en este momento justo está a las 6 y media, se espera que esté el concierto de apertura del Foro Económico Mundial, también donde se entregarán los premios de Crystal Awards, así que también quizá por eso la gente ahorita, si vemos, está prácticamente vacío, porque arranca ahorita el foro, justamente con este concierto de entrega de premios, y la agenda que empieza a partir de mañana, pues si empieza a las 8 de la mañana, termina a las 6, y como usted decía, pues sí, para que la gente vaya a tomar la cena aproximadamente a las 7, que es lo que se acostumbró aquí en Suiza. Claro. Ahora, yo veo que hay dos personas tomando café. Hable usted con ellos, Florencia, que le den su impresión sobre el stand, desde qué país vienen, qué les llamó la atención. Sí, vamos a ver. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Están en español? Sí, un poco. Hola, soy Florencia Ángeles y soy corresponsal de la W, una radio colombiana, justamente que estamos aquí en Dagos Cubre, en este foro. Me gustaría saber cómo conocieron de esta casa, cuál es su opinión, iban pasando. Sí, estábamos pasando por la que hice, para ver que hemos decidido, pues, quedarnos ahí por el momento, y pues, estábamos muy lindo, y mirá, muchas gracias. Sí, yo me voy a ir a Colombia ahora. ¿Nunca has viajado a Colombia? ¿De dónde eres? De España, pero mi abuela es también. Ah, muy bien. Entonces, ¿y realmente te llamó la atención porque sabías un poco del país, de Colombia, o fue por los colores? ¿Por qué decidiste entrar? ¿La viste? ¿Y qué te llamó la atención para entrar? Pues, la... La cocina... La cocina... Fuera, con los productos, eso me parecía muy lindo, así que he decidido entrar. ¿Vienes con una amiga? ¿Puedo hablar también con la amiga? ¿Hola? No, gracias. ¿No? Ok, bueno. Bueno, Juan Pablo, ya escuchó, ya les llamó la atención esta vitrina, que estaba, bueno, que observamos cuando iniciamos el recorrido, con las imágenes de Colombia, y pues entraron a tomar este cafecito colombiano. Nuestra... No le pregunte su nombre. ¿Cuál es su nombre? Carlota. Carlota, originaria de Francia, así que con la ciudad de usted, Juan Pablo, y que está aquí, pues, disfrutando de este café colombiano. Muy bien, pues, Florencia, muchísimas gracias por presentarnos esta, la casa del millón de euros, y por qué hemos llamado la atención sobre el tema. Ah, ¿de ahí arriba? No, no hay nada más, eso es todo. ¿Solo todo? Eso es todo, eso es el local, es el local o el stand, que son 50 metros cuadrados, un millón de euros por una semana, divide usted, en realidad para muchos puede resultar exagerado, seguramente el Estado colombiano, pues, nos explicará mucho más el alcance, sobre todo los logros que permiten una apuesta de este tipo en un lugar, que hoy día, pues, sin duda es epicentro del poder mundial, porque allí se encuentran líderes desde la China hasta los Estados Unidos, desde el planeta entero. Gracias, Florencia, por este mensaje en directo, por esta información en directo desde Davos.